Vamos a empezar con una samba que se llama Samba del Carnaval, seguro que la conocen Y bueno, espero que les guste Y bueno, espero que les guste Y bueno, espero que les guste Y bueno, vamos con la última Esta es una hermosa samba también, de Tamara Castro Que se llama Samba del Carnaval Como un tizón encendido ardiendo adentro mi sangre Tu sombra viene conmigo y no la puedo arrancar Te llevo por los caminos como un abrojo prendido Prendido a mi caminar Te llevo por los caminos como un abrojo prendido Prendido a mi guitarra Por esas ramas del viento veo anunciado tu pelo Y en los alambres del tiempo jirones de soledad Se deshilacha recuerdo sabiendo que estás muy lejos Y que ya no volverás Se deshilacha recuerdo sabiendo que estás muy lejos De aquella nuestra verdad Estremecidos de cielo Y que ya no volverás Yo vi tus ojos llorar La noche pide guitarra La samba busca el olvido Yo no te puedo olvidar Como un sitio alfarero Te fui tallando en mis sueños A golpe de greda y fuego A fuerza de tanto amar Y en el telar de coplero Te dibujé verso a verso Para no perderte más Y en el telar de coplero Te dibujé verso a verso Para besarte al cantar Aquella luna perdida Como un capullo en el cielo Se me hace que es tu pañuelo Que en una samba se va Y en el temblor del lucero Como siguiendo tus vuelos Mis pensamientos se van Y en el temblor del lucero Como siguiendo tu vuelo Mi amor, mi amor te sale a buscar Estremecidos de cielo Yo vi tus ojos llorar La noche pide guitarra La samba busca el olvido La samba busca el olvido Y yo te quiero cantar La noche pide guitarra La samba busca el camino Yo no te puedo olvidar Muchísimas gracias a todos